Italia clama al unísono contra el arbitraje de este miércoles del colegiado Tobias Stihler, quien no dudó en enseñar la roja directa a Remo Freuler tras una falta en la frontal del área a Fernand Mendy, cuando el jugador del Real Madrid se disponía a encarar al Meta Golini. El entrenador del Atalanta se contuvo la rueda de prensa posterior al partido para evitar una sanción de la UEFA por sus quejas hacia el colegiado, aunque hoy la prensa se ha hecho eco de una norma de la UEFA que por lo visto ratifica la expulsión. Quizás también por ello no intervino el VAR para corregir la decisión del árbitro, quien se hizo valer de la zona Doxo para expulsar al jugador suizo del Atalanta. Doxo son las siglas en inglés de Dining an Obvious Goal Scoring Opportunity, y que consiste en una zona del terreno delimitada de manera imaginaria, y sobre la que se puede expulsar a un jugador si comete falta siendo el último defensa. Polémica al margen, el futbolista del Atalanta ha pedido perdón este jueves en sus redes sociales por dejar al equipo con 10. Lo siento mucho y quiero pedir disculpas al equipo y a la afición. Seguimos vivos gracias a los muchachos que hicieron un gran partido ayer con 10. Estoy seguro de que en Madrid haremos un gran partido. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.